Y contigo voy a compartir lo siguiente, la foto de Juan, ahora sí que ya está lista, vamos a colocarla, ahí está. Ese señor se puso a decir que allá en Estados Unidos, él vive en Estados Unidos en el Bronx, y él se puso a decir que allá no hay tanta libertad como aquí, que por qué yo estoy en la televisión dominicana. Oye Juan, ni tú me pagas lo que yo pago de canal, ni me mantienes, ni nada por el estilo. Así que mi amorcito, por favor, limítate a respetar a los demás para que te respeten. Y espero verte la cara cuando yo esté allá en el Bronx. Así que besito para ti mi amorzote, que Dios te bendiga y descarga tu vida y deja de llevar la mía. Y ahora señores, dejamos este espacio con Kenzie para que disfruten de su talento aquí en La Belleza es Mía.